...a la manera de reunirnos alrededor de la mesa. Coca-Cola, magia de verdad. Por ti cuesta menos la Navidad. Todos los pavos naturales del Departamento de Aves a 109 el kilo. Salvo multiusos limón bicarbonato, ahora con fórmula mejorada. Este patio huele rico, no hay gracia de perrito. Con el poder cortagrasa de Salvo... ...y la ropa lavaba, lavaba y la mancha no le quitaba. Salvo multiusos limón bicarbonato. Sacará las manchas de grasa y dejará tu ropa limpia y fresca. Con Salvo multiusos limón bicarbonato. ¡Pruébalo! ¡Chocolate irresistiblemente cremoso! Para poner tu mundo en pausa. Lindor, hecho para derretirte. Lind, maestro chocolatero. Leches condensadas, 15 pesos.